En el uso de la palabra, el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. Yo voy a tratar de sintetizar en un tiempo mucho menor los 37 años, no es una tarea fácil comparada con 15 minutos de exposición. Pero no deja de ser sencilla porque a pesar de que estamos conmemorando una elección que es siempre un desfiladero estrecho porque se supone que en una competencia electoral hay ganadores y perdedores, en este caso se simplifica porque efectivamente la del 30 de octubre fue una elección en la que ganamos todos, o por lo menos casi todos. Todos los argentinos vivimos esa jornada como un retorno no solamente a la vida, sino también a la posibilidad de volver a tener nuestro gobierno, poder ejercitar los derechos que ese preámbulo de la Constitución recita. Y además fue la irrupción en esta etapa de la democracia que se refundó en el 83 de toda una generación. Hubo dos momentos en la democracia argentina en estos 37 años donde la irrupción de las generaciones que fueron transformando a la Argentina tuvieron la característica de un torrente cuando se rompen las compuertas de un dique. Ese retorno de la democracia y más allá de que pueda gustar o no la aparición de la experiencia política que se inició en el 2003. Fueron dos momentos extraordinariamente importantes en la participación juvenil. Y no son dos momentos que puedan disociarse. Yo escuchaba recién el raconto de los compromisos que se asumieron en la campaña del 83 y se intentaron cumplir fundamentalmente en relación a la problemática de los derechos humanos. Y también respecto a la restitución de derechos civiles que fueron acompañando a los derechos humanos. Ahora esto hoy tenemos una mirada idílica porque da la sensación de que todos acompañaron esa política de derechos humanos o esa restitución de derechos civiles. Y no fue así. Por eso digo que en el 83 ganamos todos, pero algunos no. Obviamente no ganaron los que querían la impunidad y querían mantener todo en la oscuridad. Tampoco ganaron aquellos que querían frenar la evolución de los derechos civiles de los ciudadanos. Y mucho de lo que hoy es tribuna de doctrina en la que abrevan aquellos que adhieren al 83, pero tal vez no mantienen las mismas convicciones, son los mismos que pusieron palos en la rueda para que los derechos civiles, los derechos humanos, pero sobre todas las cosas los derechos sociales y económicos de los argentinos, no evolucionaran del 2003 en adelante con la convicción que se encaró para poner en marcha esa etapa, que también entusiasmó a los jóvenes. Yo recuerdo todavía los artículos de La Nación calificando la política de derechos humanos de Alfonsín como una política suicida. Recuerdo la pluma de estos columnistas que son eternos, más eternos que los políticos, cómo calificaban al gobierno de Alfonsín precisamente por esa política que puso en marcha la recuperación de los valores vinculados a los derechos humanos. Lo tengo muy presente. Como tengo muy presente lo que ocurrió cuando pusimos en marcha la ley de divorcio, las manifestaciones que también en aquella época aparecían como la de la parte más sana de la sociedad en Plaza de Mayo, encabezadas incluso por un obispo que trajo la Virgen de Luján que se suponía no podía movilizarse de la basínica nunca porque se hace a su característica y a su relato, encabezando esas marchas, las conspiraciones. Entonces no tenemos que tener una mirada tan ilírica. Ganamos todos pero algunos sintieron que habían perdido. Como también ahora hay algunos que sienten que han perdido. No sé si están en este recinto, pero seguro afuera de este recinto. Porque con la democracia no ganamos todos, hay algunos que pierden. Y esos algunos que pierden no se resignan a haber perdido. Y por eso desarrollan políticas de permanente destrucción, desesperanza, que golpean concretamente la posibilidad de la reconstrucción de la Argentina. Son los que impiden el famoso diálogo. El diálogo, Presidente, es probable que se encuentre en el Congreso, pero cuando se miran los titulares de afuera por especulación electoral, ese diálogo cae porque esos no están interesados en el diálogo. Por eso son enemigos de la política, por eso fueron enemigos de Alfonsín, pero también fueron enemigos de Néstor y de Cristina porque son enemigos de la participación popular, porque son enemigos de la política, porque les molestan las movilizaciones populares, porque les molestan los jóvenes comprometidos con la política. Por eso nos resulta difícil encontrar el diálogo. Es cierto que las democracias hoy están desafiadas por la globalización, entre otras cosas porque las democracias no solamente tienen que dar respuesta formal a los derechos de los ciudadanos, sino que tienen que dar respuestas reales a las necesidades de los ciudadanos. Es cierto, como no es menos cierto, que definitivamente quedó enterrado hacia atrás los golpes de Estado, el poder militar como la herramienta con la que defendían los privilegios, pero eso ha sido sustituido, señor Presidente. Los que defienden los privilegios hoy, gracias a Dios, porque la diferencia entre la vida y la muerte, como decía Alfonsín, ya no se refugian en los cuarteles, pero sí se refugian en sectores del poder judicial, sí se refugian detrás de medios hegemónicos, sí se refugian detrás del poder económico y desde ese lugar hacen lo mismo que hacían los que fueron derrotados en el 83. Provocan o intentan llevar adelante políticas de desestabilización de los gobiernos democráticos. Por eso la democracia es un concepto, señor Presidente, que sigue en debate permanente. Efectivamente, muchos de los que estamos acá, señor Presidente, tuvimos el privilegio extraordinario de formar parte de la generación que devolvió la democracia a los argentinos. Yo siento un privilegio adicional, formo parte de una experiencia política donde ahora me toca simplemente acompañar a otra generación en la recuperación de la patria y establecer entonces un puente entre la consigna de Alfonsín, democracia para siempre, y la consigna de hoy de Néstor y Cristina Kirchner, patria para todos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Moró.